Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa, hace lucirla y hace me poner nerviosa Era otra cosa, era otra cosa, se va que la cama, eres talentosa Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucirla y hace me poner nerviosa No hay ni que decir, mamut, eres otra cosa, las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Me gusta hacerlas, esa corrida no reposa, ni le falla aquí el corazón, te lo dejo, si la quieren tener No se va a joder, porque ya pa' mí se va a poner, contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme, verme, la cartera Mami dile que tú no eres cualquiera, van a coger la envidia y te enteran Y por qué mami ya no estás soltera, era mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucirá las demás como envidiosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video